¿Deseas tomar una foto con temporizador? Pues no te preocupes, quédate en este video. Muy bien, entonces en esta ocasión vamos a aprender a cómo tomar una foto retrasada en iPhone. Perfecto. Para ello, lo primero que vamos a realizar es dirigirnos como tal a nuestra cámara. Muy bien, una vez aquí, entonces vamos a dirigirnos a la parte superior y vamos a presionar la flechita que se encuentra en el medio. Entonces nos van a aparecer varias opciones. Ahora tenemos que presionar la opción en donde se encuentra, por ejemplo, el indicatorio de un reloj. Entonces aquí nosotros ya podemos poner, por ejemplo, temporizador de 3 segundos o a su vez de 10. Y listo. Entonces va a empezar la cuenta regresiva, pues cuando nosotros presionemos como tal el círculo blanco. Y eso sería básicamente todo, amiguitos. Así de fácil y sencillo, entonces nosotros vamos pues como tal a poder realizar una foto retrasada. Es decir, primero activamos el temporizador y luego automáticamente pues se toma la foto. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber en la cajita de los comentarios y pues no olvides regalarnos un enorme me gusta. Y sin nada más que decir, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!